Pero hoy es un día importante. Inés García, pensiones, pensiones. Mañana Consejo de Ministros aprueba, digamos, el nuevo sistema, la nueva ley que regula las pensiones del presente, no del futuro, del presente y del futuro. Inés, yo creo que en primer lugar un repaso rápido, porque hoy además Consejo Económico y Social lo va a debatir a fondo. Hay un movimiento muy crítico en ese Consejo respecto al nuevo sistema. A ver, un repaso rápido para que nos aclares muy bien cómo va a funcionar este nuevo mecanismo de pensiones. Bueno, todo tiene que ver con una fórmula que unos lo interpretan de una forma y otros de otra. Lo vamos a ver. Bueno, ya lo adelantó Mariano Rajoy en la entrevista que concedió en Wall Street Journal. Este viernes su gobierno pretende aprobar el primer paso de la reforma de las pensiones. El paso por el que los pensionistas dejarán de revalorizar sus pensiones en función del IPC para pasar a depender de cómo vayan los ingresos y gastos de la seguridad social. El gobierno habla de un mínimo, un suelo del que no bajaría esa revalorización, un 0,25%. También de un tope, que sería el IPC más el 0,25%. Los números hablan, sin embargo, de menos poder adquisitivo, sobre todo si el IPC supera el 1%. La pérdida de dinero en los pensionistas puede ser al mes de 45, 109 y hasta 175 euros menos. Ella, Fátima Báñez, niega la mayor. Recuerda que efectivamente con esta medida no va a haber congelación de pensiones. Y dice que los pensionistas ganarán poder adquisitivo a medio plazo. Mire, las pensiones con esta reforma subirán siempre. Subirán siempre. Se blindan de las congelaciones pasadas y se blindan de las congelaciones futuras. Una reforma que mira al futuro y que mantiene el poder adquisitivo de los pensionistas en el medio plazo. El ahorro del sistema de seguridad social. Una modificación que entraría en vigor ya en enero de 2014 y que, recordamos, tiene que pasar primero por el pacto de Toledo, Antonio. Bueno, Consejo Económico y Social se reúne esta tarde. Hay un documento provisional muy crítico que apoyan los sindicatos porque lo que se dice ahí es que, bueno, congelar no, pero la pérdida de poder adquisitivo es casi segura. O sea, aunque los empresarios tienen que pensárselo. Todavía tienen que pensárselo. Sí, el Ejecutivo el pasado día 16 le remitía su plan al Consejo Económico y Social, un consejo que está integrado por sindicatos, por patronal, por asociaciones agrarias y hasta por expertos del gobierno. Este consejo se reúne hoy en pleno para lograr un informe para decir si les pareció bien o mal esta reforma del sistema de pensiones. Hoy, Infolibre tenía acceso a un informe preliminar que no contaría con el apoyo a priori de los empresarios, en el que sí se hablan de pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. En este informe provisional dicen que esta nueva manera de calcular la revalorización, sin tener en cuenta el IPC, se traduce en una pérdida de poder adquisitivo en las pensiones, dicen, contextos de crisis como el actual. Una pérdida de poder adquisitivo que no llegaría a recuperarse. La oposición, ayer en el Congreso, le replicaba a la ministra que intentara engañar a los pensionistas haciéndoles creer que no perderán dinero con esta reforma. Exactamente 103 años. Eso es lo que tardarían en recuperar el poder adquisitivo. ¿Se da usted cuenta? Han hecho ustedes una fórmula para bajar el poder adquisitivo de las pensiones para siempre. Si usted insiste en que con esta propuesta de su gobierno se va a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y que ustedes no los van a bajar, una de dos. O es que es una mentirosa compulsiva o una ignorante irrecuperable. Y en ninguno de los dos casos merece continuar siendo ministrada. El informe provisional del Consejo dice que esta reforma no diferencia entre clases ni cuantías, lo que hace que rompa la equidad del sistema de pensiones y arroja cifras actuales sobre lo que implica eso para unos pensionistas ya con poco dinero en sus bolsillos. Recuerda que según datos oficiales, la mitad de los pensionistas de este país gana menos de 650 euros al mes. Sumando a esto el 27,7% de pensionistas que ganan menos de la cuantía mínima, que son unos 500 euros mensuales. Una pérdida en el poder adquisitivo de estos pensionistas sería preocupante y, como argumenta, por el manifiesto que en España más de 4 millones y medio de familias se sustentan gracias a los ingresos de los pensionistas. Un riesgo, teniendo en cuenta que, según este informe, revalorizar las pensiones, como pretende el gobierno, es un método sujeto a un alto grado de incertidumbre con un margen de error, palabras textuales. Y termino con un dato que ha elaborado un grupo de 24 economistas que destaca que sin pensiones públicas, 7 de cada 10 pensionistas, 7 de cada 10 estarían en situación de pobreza severa. Antonio. Fernando González Urbaneja, yo sé que tú eres de la tesis de que hay que tocar el sistema de pensiones. Lo has defendido siempre aquí. Sí, vamos a ver. El sistema de pensiones es un sistema que está vivo y que depende de muchos factores. Es muy importante trasladar certidumbre. El sistema de pensiones español es bueno, funciona bien, se gestiona barato y la gente lo entiende. Entonces, cómo introducir los factores de cómo actualizarlas y luego cómo considerar el tema del envejecimiento, que es el otro tema que se ha quedado, aparte es muy delicado. Lo que nos propone el gobierno tiene mucha incertidumbre, porque no sabemos muy bien lo que nos propone. Sabemos que no se congelan. Está claro lo del 0,25 por abajo y por arriba. Con lo cual no se congelan, eso es una realidad. Pero lo que no sabemos... Pero la pérdida de poder adquisitivo es muy probable. Y además le traslada a los gobiernos una responsabilidad y un lío político, que va a ser una, como dirían en la calle, una merdé para todos los años, que es el cálculo de cuánto vamos a recaudar y cómo estamos de déficit o de superávit. Si la economía... Imagínate que entráramos en deflación, que es un riesgo que existe. Es decir, que los precios bajaran. El sistema saltaría por los aires, porque los pensionistas tendrían un 0,25 más, con un IPC negativo. Entonces habría que tirar el modelo porque el modelo no serviría. Es decir, lo que están proponiendo... Primero, cuando la ministra dice todas esas cosas que dice, está, digamos, ofuscada por partidismo. Y cuando dice, ustedes las congelaron, hay que mandarla donde amargan los pensionistas. Congelaron todas menos las mínimas en el Partido Socialista. Es verdad, Fernando, es verdad que hay una cosa en la que yo creo que se... En esos términos no se puede discutir. Y cuando la oposición dice, esto es la ruina de las pensiones, tampoco es cierto. No es la ruina de las pensiones. Estamos hablando de márgenes estrechos. Lo que pasa es que el sistema es tan delicado que hay que trasladar a la gente certidumbres. Y teníamos una cerquilla, que la ley dice que se revaloricen con el IPC. A ver, pero hay una cuestión. Hay una cuestión que, claro, es importante. ¿Las van a congelar? No. Y el Partido Popular achacó al Partido Socialista cuando estaba en la posición del Partido Popular que las congelase. Las mínimas no. Las mínimas nunca se tocaron. Pero es verdad que el Partido Popular cometió un error mayor. Yo creo que mayor. Porque en privado te decían otra cosa. A mí me decían otra cosa. Y fíjate, llegaron a decir, ya no que nunca jamás las congelaremos si estamos en el gobierno. Bueno, es que dijeron, nunca jamás con nosotros en el gobierno perderán poder adquisitivo. Están manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones, que son el gran compromiso del Partido Popular y Mariano Rajoy. Por lo tanto, esa línea roja, desde luego, siempre va a estar ahí. Que vamos a devolverles a los pensionistas todo lo que les haya quitado Zapatero. Que vamos por todos los medios a eliminar la congelación de las pensiones y la baja del poder adquisitivo de los pensionistas. Porque los jubilados recuperen el poder adquisitivo que han perdido en sus pensiones. Pensionistas que tienen garantizado por ley, por una ley que hizo el Partido Popular, su poder adquisitivo y el incremento de las pensiones vuelvan a tener ese derecho. Y esto es de hace dos días, ¿eh? Sí, pero además se os ha olvidado otro corte, otro vídeo, en el que el Partido Popular promete, y requete promete, que si él vuelve al gobierno, volvería a poner la edad de jubilación en los 65 años y no en los 67, como lo puso el gobierno del Partido Socialista. Creo que lo tenemos, si quieres lo busco, pero vamos, no sé, yo creo que es suficiente hoy. Dos cuestiones, simplemente. Eso me lo ha dicho a mi Burgos en mi cara y le he mandado... Bueno, y a toda España. Secretario de Estado de Seguridad Social. Y a toda España. Dos cuestiones. Una, ¿por qué el Partido Popular, que se opuso con uñas y dientes a la reforma que hizo el gobierno del Partido Socialista, ahora da otra vuelta de tuerca? O sea, ¿por qué no intenta aprobar si la reforma que se aprobó es buena o no? Porque con aquella reforma, no solamente el gobierno, sino todos los partidos políticos, excepto el PP, los sindicatos y los empresarios, nos dijeron que estaba garantizada la sostenibilidad del sistema para las próximas generaciones. Cosa que es incierta. Es que ahora nos dicen que ni siquiera las generaciones que están a punto de jubilarse pueden percibir esa jubilación. Pero en todo caso, si estamos saliendo de la recesión, si se ve la luz al final del túnel, ¿qué necesidad hay de hacer esto? Espérense ustedes, hay un fondo de reserva. Primero utilicemos el fondo de reserva y luego veamos cuál es el ciclo de la economía. Manuel, Eduardo. Totalmente de acuerdo. A mí, aparte de los vídeos que la verdad es que son demoledores y cada día ponéis... Materia que tocas. Es increíble, pero a mí es que me... de verdad lo que me parece increíble es el empeño en mentir de esa forma a los ciudadanos con cosas que se pueden dar cuenta. A ver, que nos podemos dar cuenta. ¿Cómo puede decir Fátima Báñez que no va a haber un recorte del poder adquisitivo de los pensionistas si es ella la que ha firmado un documento que dice que se van, ellos emplean el término, ahorrar 33.000 millones de euros? Entonces, ¿de dónde salen los 33.000 millones de euros? No se sabe tampoco. Es que es... es que de verdad es insultar la inteligencia de los ciudadanos permanentemente. Oiga, que no puede usted afirmar al mismo tiempo que van a recortar 33.000 millones de euros y que no van a recortar nada porque una de las dos cosas es mentira. Eduardo. No, vamos a ver, a mí lo que me parece un poco insultante es que se hable por parte del gobierno de que este viernes se van a revalorizar las pensiones. Cuando van a subir el 0,25% y eso está muy por debajo del IEPC. Yo creo que no van a decir revalorizar, van a decir que no es congelar. No, no, lo han dicho ya. O sea, que yo lo he leído y lo he escuchado. Y luego lo que hay que hacer es garantizar que el sistema sea viable a medio y largo plazo y a lo mejor pues gestionar algún tipo de incentivo para las pensiones privadas. Porque es que si no yo no sé cómo vamos a conseguir saltar. Yo creo que hay que recordar que este país constitucionalmente dice que es un Estado de Derecho y que por tanto el Estado tiene la obligación de garantizar las pensiones públicas de su población. Las públicas. El Estado de Derecho no tiene nada que ver con esto que acabas de decir. El Estado Social. El Estado Social y de Derecho. Ah, bueno, qué susto. Perdón, me he terminado la frase. El Estado Social y de Derecho y por tanto constitucionalmente uno no puede estar con esa incertidumbre de la que se hablaba. Que a mí me parece que es el problema de este discurso. El problema de este discurso es que se crea un nivel de incertidumbre que cualquiera que tenga unas condiciones mínimas económicas dice, bueno, yo voy a invertir en una privada por lo que pueda pasar. Y esto es algo que un gobierno no se puede permitir y que el Estado en su conjunto no nos podemos permitir. Bueno, pero si no es sostenible a lo mejor hay que permitir a los ciudadanos que el dinero que destina cada mes a su cultura pensión vaya a un fondo privado si no está garantizado a la sostenibilidad del sistema. La libertad de que uno haga con su dinero lo que quiera, pero lo que tiene que garantizar el Estado es que está garantizado el futuro de las pensiones. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero si... No, no premiar, porque cuando se premian las inversiones... Muy claro es el horizonte. Cuando se premian las inversiones, cuando se premian las inversiones en ese tipo de seguros privados o cuando se hacen reducciones fiscales, al final acabamos recaudando menos y luego es el problema que tenemos... Sí, díselo al pensionista que tiene un fondo de pensiones privados lo que le deduce el Estado o lo que le quita el Estado cuando recupera ese fondo de pensiones. No, es el total de lo que se deja de ingresar. Yo no soy experta en economista, pero sí leo un montón de documentos en los que plantean, oye, si analizamos la multitud de ocasiones en las que se ha alarmado de que esto era insostenible y de que la reducción de la población iba a suponer el hundimiento económico y luego ha pasado el tiempo y nada ha tenido que ver. O sea, que los mismos que hoy están hablando de que es imprescindible hacer un ajuste, si uno mira lo que han pronosticado en el tiempo, jamás han acertado. Por tanto, yo creo que ha llegado el momento de escuchar otras voces, de dejar de hacer informes que están sesgados, de empezar a escuchar otras vías y de empezar a pensar cómo se hace sin poner en duda que el Estado tiene que garantizar las pensiones. ¿Cómo se hace? A ver, por cierto, decíais antes, decíais antes, decíais, le estabais provocando y decíais, y el Partido Popular ahora ya no habla de volverlas a los 65 años, porque prometió o no prometió el Partido Popular volver a colocar las pensiones en los 65, no a los 67, como estableció el gobierno zapatero con acuerdos sindicatos. ¿Lo dijo o no lo dijo? La jubilación forzosa dos años después, a los 67 años, eso es absolutamente inviable. Al Partido Popular hay dos cosas que no le gustan mucho, o por no decir claramente que no le gustan. En primer lugar, la edad de jubilación a los 67 años. El gobierno anunció un recorte social que no tiene precedentes, que es modificar la edad de jubilación y ampliarla de los 65 a los 67 años. La jubilación retrasada de forma obligatoria a los 67 años me parece un atentado contra los propios derechos de los trabajadores. Pues nada, con mayoría absoluta lo cambias, pero parece que ahí no van a entrar. Son víctimas de los argumentarios. Bueno. Bueno.